Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show. Mi gente linda, bendición en primer lugar para todo el mundo. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar un buen like, que es muy importante. Vamos a ver mi gente, ¿por qué el chombo se retira? Vamos a ver esta reacción, a ver qué es lo que él dice. Ya tú chavo, vamos allá. ¿Cómo están muñequitos? Pero qué bien. Sé que muchos de ustedes están viendo este video porque quieren saber qué es lo que voy a anunciar. ¿De qué se trata el anuncio del anuncio? Primero, no voy a salir del clóset ni me voy a declarar gay porque yo con esta vocería muy mal maricón. Ay, 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 ahí se pasó el chombo ahí. Segundo, no es para anunciar que voy a producir o promocionar algo, no. Y tercero, también leí por ahí que como que me iba de YouTube porque me cansé del hate y porque cuando lo del problema del reggaetón y esa. Los haters ya saben que aquí nadie le para bola. Bueno, les voy a contar una breve... Bueno, eso sí es cierto, mi gente. El chombo no le para, pero para nada de lo que dicen de... Historia. Vamos a lo que vinimos. Tengo miedo, tengo miedo. Yo subí mi primer video a Facebook en febrero del... Febrero 21 del 2016. Después abrí una cuenta en Instagram. Pero los videos ahí nada más podían durar un minuto. Después salió IGTV con el formato ese y que es parado, vertical. O sea, ¿para qué me sirve? O sea, que tengo que hablarles a ustedes. ¿Cómo están muñequitos? Hablemos de... Igual se me quedaba corto el formato. Hasta que en abril del 2019 abrí este canal. Porque me di cuenta que YouTube era la plataforma diseñada para lo que yo quería hacer. Aparte de que estaban todos los muñequitos que no tienen ni Instagram. Entonces muchos de ustedes me conocieron cuando lo del problema del reggaetón, que nunca entendí cuál fue el problema. Total, empezaron a hacerlo. Salió bien. Que no, que yo estoy haciendo eso para ganar sonido, para ganar suscriptores. ¿Pero para qué? Si no monetizo. Es más, de ese tsunami salió ganando la mitad de YouTube y un buen par de artistas. Y bueno, volviendo a lo que vine. Como todos ustedes saben, YouTube tiene sus políticas con lo del copyright y esa vaina. Pero como a mí nunca me interesaba hacer dinero, el copyright... Bueno, señores, eso del copyright es tremendo en YouTube. O sea, de verdad que yo no entiendo cómo estos youtubers grandes, que tienen muchos seguidores, no hacen una campaña, por decirlo así, una protesta. Porque tienen cansado a uno, mano. Uno sube un video y dura horas, horas editando y todo, y YouTube se le da por bloqueártelo, porque no se puede monetizar y es una pérdida de tiempo para un creador. Tienes razón ahí esa vaina del copyright. Me da igual. Video en que utilizo música, YouTube me pone la advertencia, este video no va a poder ser monetizado, porque contiene no sé qué cosa y dueño de esto es... Y yo no voy a monetizar. Entonces hay cierta música que aunque yo no monetice, la plataforma me lo bloquea en algunos territorios o me lo tumba por completo. Eso significa que tengo que bajar el video, quitarle esa canción, volver a subirlo, pero no, ya ahora el video no tiene sentido con ese corte ahí, así que hay que... Es un huevo. ¿Tú me entiendes? Entonces encontré una fórmula en la que todo el mundo era feliz. Pero salvo la gente que dice, saca más videos, saca videos todas las semanas y eso. Porque hay gente que ignora cómo se hace un video. Si yo estuviera aquí leyendo horóscopos o tuviera un canal de gastronomía, donde solamente tengo que salir hablando pendejada y pica tres cebollas, y al ello monetizar con su gastronomía, tienen un incentivo para picar cebollas dos veces a la semana. Entonces, encima de eso, mis videos son producidos por un gran ejército de una sola persona, el que están mirando ahora mismo en este video. O sea que yo soy... Igual que yo, yo soy que edito mi video y hago absolutamente todo. El creativo, el editor, el diseñador y el actor. Después de eso vinieron como 300 youtubers a hacerme video reacciones de todo video que yo saco. Lo cual aprovecho para decirles que eso no me molesta, porque al final del día estás retransmitiendo el mensaje y esa era la idea. Y en este video vamos a hablar del ritmo tumpa-tumpa. Bueno, la recomendación de hoy es... Te lo digo, el chombo. Me encanta, es que es súper gracioso. El chombo es un productor musical. Muñequito, quiero que sepas que yo me puse más feliz viendo ese video tuyo que tú viendo este ahora mismo. Un abrazo, muñequín. Tú vas a llegar a ser un muy buen jubilado europeo. También. Mira qué chévere que hasta los niños le gusta el contenido del chombo, porque el chombo tiene un conocimiento bien duro, mi gente. Hay video reacciones en inglés. El chombo es, as most people know, a YouTube creator now as well. And I just want to say now I've got the opportunity. I love this and I respect what he's done in music. To be honest, when I heard of his name, I thought he just did YouTube videos. I thought he was a music reviewer, things like that, music related, YouTuber. I've watched a few of his videos and I enjoy them. But his videos aren't really for me personally because I don't speak Spanish, so I don't understand them. También están los pendejos que se montan en el algoritmo de chombo, pero es pa' hablar mal de mí. En fin, nada de esa vaina me molesta. Lo que sí me molesta es el correo que mandó YouTube hace un par de días, que estoy seguro que no me lo mandaron solamente a mí, se lo mandaron a todos los YouTubers. Aquí está el correo. Y disculpe que está en inglés, pero es que mi sistema está... A ver, ok, yo tampoco sé inglés. Yo no sé inglés, pero sí recuerdo que me mandaron un correo así. Todos los videos que tú tengas en YouTube que no estén monetizados, YouTube le va a meter anuncios. Así de claro. Sea cual sea el video que tú duraste 20 horas editando, haciendo de todo para que ese video se vea súper bien para el público, cuando tú lo subes, ese video, YouTube te dice que no te lo pueden monetizar, pero ellos sí lo pueden monetizar y ganas el dinero de tu creación. Y eso está fatal, de verdad, mano. Fatal, fatal por parte de YouTube. Configurado así por la ubicación y... Pero esto es lo que dice el correo. YouTube decidió que aunque yo no sea parte del programa de monetización, ellos sí van a empezar a monetizar el video. Por eso ustedes empezaron a ver publicidad en este canal. O sea, no es que yo empecé a monetizar. Ellos son los que van a monetizar con mi contenido. Y la otra parte dice que ese cambio va a ser a partir del primer día de junio, pero para los YouTubers que están afuera de Estados Unidos. O sea, yo estoy de acuerdo con que un sello disquero cobre su plata por la música porque esa es la regla del juego. Igual yo estoy del otro lado de la ecuación y si alguien usa mi música, me tienen que pagar. Es así. Pero entonces ustedes pueden decir, brother, pero monetiza es para la pendeja. Claro, esa es la conclusión natural a la que debemos arribar. Pero tú dices eso porque es lo primero que te vino a la cabeza, pero no le metiste mente. Tengo miedo. Metamosle mente. Como yo uso música para todos mis videos, de todas maneras me lo van a demonetizar a mí. Pero le van a pagar a los dueños de la música y ellos se van a quedar con el vuelto. O sea, como a grosso modo para que tengan un norte. Un video cuando tiene un millón de reproducciones en Estados Unidos se paga a 4 mil dólares, más o menos. Por video. Si tú tienes cinco videos con un millón de visitas, cada uno son 20 mil dólares. Entonces tú sabes de qué... Señores, YouTube paga mucho dinero. Depende como él dice. Si en Estados Unidos, por ejemplo, aquí por un millón en Perú donde yo estoy. Yo soy de República Dominicana, pero aquí en Perú donde yo estoy por un millón de visitas te pagan algunos 2 mil dólares. En verdad depende, en realidad saben. Porque hay personas que te venden de Estados Unidos, de otros países. Pero a esas personas que generan millones de views, ganan muchísimo dinero. ¿Qué se trata todo esto? Para que ustedes compren YouTube Premium. Ya. Con lo cual... Totalmente de acuerdo con lo que dice el chombo. Es un truco que tiene YouTube con eso. Desde un aspecto de negocios tiene sentido. Quieren hacer plata. Esa es la idea de una corporación. O sea, sin importarle a quién le pasen por encima y bien. Pero en ese proceso ya me dañaron el sistema. A ustedes le meten propaganda hasta por la boca. De que salta cinco segundos. Y ellos hacen plata de mi contenido. Nadie ganó. Nada más ellos. Entonces yo estoy aquí con ustedes sin monetizar primero. Brindarle el material con la calidad y sin... Oye, pero disculpen por que pare. Porque también puedo tener problemas por dejar el video largo, largo, largo. Pero yo les recomendaría al chombo que agarre y se vaya a otra plataforma donde la gente tenga que pagar para poder ver su contenido. Y que no lo ponga tan caro, ¿me entiendes? Como la suscripción para tú ver sus videos. Porque lo que hace el chombo es darte una información de... Mayormente él habla de música. Y es algo valioso a las personas que les gusta escuchar esa historia de cómo se formó Michael Jackson. Eeeh... Este... Bob Marlin. Eh, perdón. Que Bob Marlin. Bob Marlin. Algo así, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, yo soy el chombo y cobra para que la persona vea su contenido en otra plataforma, claro. Interrupciones. Segundo, porque yo tengo una filosofía totalmente diferente sobre el dinero. Si alguien está haciendo un bien, la plata de toda manera va a llegar, aunque sea por otro lado. O sea, como te digo, no necesariamente tienes que sacarle plata al bien que estás haciendo. Bueno, también ahí me cayó la boca con lo que acaba de decir también. Tienen mucha razón eso que él dice. ¿Para acaso? Esos son filosofías mías que ustedes no tienen que pensar igual que yo. Yo soy así, pues. Entonces, debido a esas... Como dice él, o sea, uno no tiene que pensar igual que él, pero lo que dice él tiene lógica. Cuando tú quieres llevar un mensaje, hay muchas personas que no lo hacen por dinero, sino porque ese mensaje llegue y está bien. Pero yo creo que el chombo se merece ser remunerado. O sea, que su video... Que él cobre por eso, mano. Porque es un trabajo fuerte, señores. Editar, hacer las ideas. Un montón de cosas que la gente no sabe. Políticas. Este canal se hundió. Y nos hundimos un millón, uno punto, no sé qué, millones de muñequitos. Así que con la satisfacción de haber hecho el trabajo hasta el final. Quiero que sepan que lo quiero mucho. Ustedes no solamente son suscriptores, son un ejército de muñequitos. Entonces, yo voy a leer sus comentarios y sus sugerencias. Le voy a escribir solamente por formalidad a YouTube. Lo más seguro que yo vayan a decir. Entonces, si de aquí a un tiempo y la Rosa de Guadalupe nos ayuda y YouTube me contesta o me ofrece algo viable para que yo pueda seguir haciendo los videos como los estaba haciendo y aún así poder monetizar. Ok. Si no, bajemos la bandera y cantemos el himno. Se acabó. Entonces, gracias por ver este video. Y lo más importante de todo. Nunca jamás bajo ninguna circunstancia se te olvide que te lo dijo el chombo. Eso me da muchísima pena porque esta clase de YouTuber como el chombo, con ese conocimiento de la música y también de la vida, no se pueden perder. Y eso es culpa de YouTube. Es culpa de YouTube porque tiene una bendita normas que yo no entiendo, mano. No le favorece. Y lo peor es que ningún YouTuber grande se queja. Y me imagino que no se queja porque como gana muchísimo dinero, no le para a volar eso. Pero yo creo que deberían, deberían muchas personas, YouTubers pequeños, pero yo estoy hablando de por lo menos dos o tres millones que se unan a hacer una, no sé cómo decirlo, pero YouTube tiene que escuchar eso y cambiar muchísimas cosas porque si te dejaran ser libre haciendo tus videos, claro que videos sin estar diciendo malas palabras, sin hablar de armas, de nada de eso. Pero contenido bueno que muchas veces tú lo haces, YouTube te lo tumba. Nada más porque tiene una musiquita de otro artista. Yo creo que YouTube debería tener un convenio con esos artistas, con esa disquera y decir, oye, no deberíamos, no deberíamos cortarle el video a estos chicos que hacen videos de reacción y todo eso porque ellos le están dando promoción a tu artista, ¿saben? Y bueno, esa es la opinión que yo doy, me da mucha pena que el chombo se retire, espero que no, espero que YouTube le solucione su problema. Y nada mi gente, recuerda por favor suscribirte, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like, que es muy importante. Así que ya tu chaves, te lo dijo Xeneco.